Para tener una mayor claridad sobre el procateo primario, realizaremos el siguiente ejercicio, en el que se nos presentan tres recursos con sus respectivos costos presupuestados y sus costos reales. Además de eso, el ejercicio presenta unos datos estadísticos que nos facilitarán la distribución de estos costos. Y finalmente, los cuadros en los que se realizará el procateo primario de los CIF presupuestados y el procateo primario de los CIF reales. Teniendo en cuenta esto, comenzaremos con la distribución de los CIF presupuestados, comenzando con el recurso de material indirecto, el cual utilizaremos el dato estadístico del porcentaje de material directo para hacer la distribución a las respectivas áreas de responsabilidad o departamentos. Para ello, simplemente bastará con multiplicar el valor que nos da el ejercicio por el porcentaje de material indirecto que se presenta. Para el caso de la vigilancia, utilizaremos como criterio el valor de los activos. Para hallar los porcentajes, simplemente dividiremos el valor de los activos de cada uno de los departamentos por el total del valor de los activos de la empresa. Y para el caso de la depreciación de edificio, utilizaremos como dato estadístico los metros cuadrados. Para hallar los porcentajes, simplemente dividiremos el número de metros cuadrados de cada departamento por el total de metros cuadrados que tiene la empresa. De la misma forma, el cálculo para los CIF reales. De esta forma, ya hemos distribuido tanto los costos presupuestados como los costos reales en cada uno de los departamentos. Teniendo estos datos, los utilizaremos como insumos para hacer el cálculo de las variaciones de presupuesto. El valor de los fijos presupuestados para cada departamento están dados por los datos estadísticos. Dado que los departamentos de servicios no producen unidades, asumiremos que la totalidad de su costo es un costo fijo. Para hacer el cálculo de la tasa variable, la hallaremos por diferencia, tomando el total de los CIF presupuestados en cada departamento y gestándole la parte fija, llegando a la parte variable. Al tener el costo total variable, lo dividiremos por el nivel de operación presupuestado y de esta forma tendremos la tasa variable. Sumaremos los tres recursos para cada uno de los departamentos operativos. Nos dará como resultado los CIF presupuestados para cada departamento. A estos le restaremos los fijos presupuestados. Y posteriormente, lo dividiremos por el nivel de operación presupuestado que nos lo dan los datos estadísticos. Con esto ya hemos hecho el cálculo de los valores presupuestados. Ahora realizaremos el cálculo de las variables que sirven como insumo para hacer el cálculo de la variación de presupuesto. Vamos a tener que los CIF reales va a ser la sumatoria de los tres recursos que fueron distribuidos como CIF reales en cada uno de los departamentos. Y para el caso de los CIF presupuestados en el año R, los hallaremos utilizando la fórmula de fijo presupuestado más la tasa variable por el nivel de operación real. Para hallar la variación de presupuesto de cada uno de los departamentos, simplemente basta con hacer la diferencia de estas dos variables, los CIF real menos los CIF presupuestados en el año R. La variación total de presupuesto nos da menos 429.649. Dado que es negativa, significa que los CIF presupuestados en el año R fueron mayores a los CIF reales, dándonos una variación favorable.